Los restos de una joven que fue encontrada muerta en la playa La Posita del municipio de Nahua fueron velados en el sector El Gallinero de esta ciudad. El informe policial revela que Mayuli Patricia Rodríguez Enrique, de 24 años, se suicidó, tomándose una sustancia desconocida por supuestas diferencias que ésta tenía con su pareja, quien la celaba con otros hombres, informó el padre de la oxisa, Patricio Rodríguez. La joven que laboraba en Tuquipe partió desde el pasado día 28 a visitar una amiga en el citado municipio, atormentada porque su pareja la celaba y le adjudicaba otros romances, y tras compartir tragos con la joven Madeline, se dirigió al balneario donde fue hallada sin vida. La oxisa dejó una carta destinada a un hombre identificado como Cholo, y sus familiares se negaron a revelar el escrito que explica los motivos que la llevaron a quitarse la vida. NTN, IDALMIS ARIAS